Durante la oración, los que puedan venir, están cordialmente invitados, cinco y media de la mañana, y ahí ya se va bien desayunadito a trabajar, ¿verdad? Yo no le voy a poder acompañar definitivamente, porque todavía estoy en el proceso de los ojos, ¿verdad? Quiero más o menos contarle, informarle, que las operaciones, la operación que tenía que hacer, tenía que, tuvo que hacer suspendida por causa de la vigilia, ¿verdad? Se hizo algo parcial, así que tiene que continuar, falta que no pierden el otro ojo, que hagan otro trabajo, todavía en el mismo ojo, y que hagan reposo, dice el doctor. Y yo los miro a ustedes aquí danzando y todo, y dan la ganan, ¿dónde se puede hacer reposo? Porque es parte del reposo, ¿verdad? Ahora ni el paso del elefante me permitían, me pidieron hacer, no, ni siquiera eso. Y entonces, y predique sentado y no se mueva, y no hable, me pidieron. Un chico ahí que iba a estudiar, ¿verdad? Cardiaco. Así que le voy a pedir su paciencia hoy, para tener una pronta recuperación. Isaías 58, que habla de la recuperación pronta, es uno de mis versículos preferidos, porque con ese también me llamaron al apostolado, hace aproximadamente 14 años, ¿verdad? Entonces, yo espero eso, le voy a rogar mucho sus oraciones, le voy a rogar también que, que, pues, esté presente en las mismas, aunque no esté el pastor en cuerpo. El apóstol Pablo muchas veces dijo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ¿verdad? Y así es como yo, me siento, un cachito triste es cuando no puedo estar, ¿verdad? O cuando no, o cuando puedo, o cuando estoy y no me toca predicar. Pero algo me quiere ministrar el señor ahí también a mí, ¿verdad? Así que le hago ver eso. Después de estos anuncios de nuestro patrocinador, quiero contarle que en la mañana, en el primer servicio, empecé platicándole a los hermanos acerca de un traslado dimensional, que yo prácticamente, eso es lo que siento que me está pasando a mí también, un traslado dimensional. He entendido que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le salieron escamas en los ojos, fue cuando vio. Pablo iba persiguiendo furiosamente a los discípulos cuando le habían dado cartas los sacerdotes, ¿verdad? Y usted sabe que vio una luz que lo cegó de una vez, pero lo cegó de tal manera que yo no sé qué clase de enfermedad le habrá acontecido porque le salieron escamas. Y dice la Biblia, en el libro de los Hechos, que cuando Pablo no miraba, vio una visión. Qué raro, ¿ah? Cuando miraba, no miraba visiones. Cuando no miraba, miraba visiones. Cuando le apagaron la luz, vino la luz del cielo. Y en la visión, él vio a un hombre llamado Ananías, que venía y oraba por él, y lo liberaba, lo bautizaba, y empezaba su ministerio en un genuino reinicio, porque de alguna manera, él era temeroso de Dios a su manera. Él lo dice, él lo declara. Él dice, conforme a la ley, irreprensible. Y empieza a dar su currículum o su ridículum vitae, ¿verdad? Y entonces él dijo, yo soy fariseo de fariseos. Eso quería decir, soy fariseo de cuarta generación. Circuncidado al octavo día. Y empezó a dar todos sus pormenores. Él amaba al Señor. Lo amaba. Pero ahora, le cegar. Por eso, me identifiqué con él. Y dije, eso me ha tenido consolado. No va a creer, ¿verdad? Y me identifiqué con él. Pues, también, guardando las distancias, ¿verdad? Con tan insigne apóstol. Pero me identifiqué con él. Y también siempre tuvo problemas con sus ojos, ¿verdad? Él le dice a uno de sus discípulos, yo digo verdad en Cristo y no miento, que si ustedes hubieran podido sacar sus ojos y dármelos, lo hubieran hecho. Jala, hermano. Se me volvió un nudo en la garganta cuando el doctor que me estaba examinando me dijo, si yo pudiera sacarme mis ojos y dárselo, se lo daría. Mejor sigamos hablando. Le dije, oh, ah, ¿por qué? No sé si le hace mal llorar al ojo. Entonces, creo que viene una nueva dimensión para mí. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Por eso es que Pablo, incluso Pablo decía, mirad con cuán grandes letras los escribo. Porque de veras él necesitaba grandes letras cuando él escribía. y cuando no, él utilizaba escribas. Por eso la primera carta a los tesalonicenses dice Pablo, Silvano y Timoteo. O sea que, yo imagino que los tres estaban teniendo participación del Espíritu Santo, pero no era Pablo el que estaba escribiendo. Porque él hacía mención subrayando en algunas oportunidades esta carta la escribo yo de mi propia mano, de mi puño y letra. Con quien dice, hubo otras que yo las dicté. Y hay una de las cartas en donde el escribano metió también su, puso ahí su cuchara y dijo, yo que escribo esta carta también lo saludo, dice el shooter. Quiere decir que él siempre tuvo problemas con los dos, pero Dios hermano, mire, cada vez que hay un problema es un viento contrario que lo lleva a uno a una elevación mayor. Así lo veo yo en este caso conmigo. Esa es una cuestión a la que yo no estaba acostumbrado porque digamos estos lindos ojos zapatillos miraban 20-20 entonces allá hacía digo, pues si por ejemplo a veces todavía cuando me hacen algunas pruebas me dice ¿cuántos dedos tengo aquí? Seis le digo el gigante de no, eso sí lo miro pero le escribía yo que no debería estar haciéndolo a uno de nuestros apóstoles a Germán y le digo ahora te admiro más porque a él le tuvieron que hacer trasplante de córnea y ha sufrido con sus ojos toda la vida y digo ¿y cómo haces para estudiarlo? Hoy te admiro más pero tampoco te voy a subir al altar porque en el altar está bueno entonces lo que le estoy tratando de decir es yo creo que cuando viene una limitación es porque Dios quiere expandirnos ya sea en nuestro espíritu en nuestra alma para que captemos cosas que nunca habíamos captado yo así lo creo con todo mi corazón y se lo estoy diciendo bien fregado perdón bien mal es decir no se lo estoy diciendo está de aquí no estoy diciendo yo creo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios todas todas absolutamente todas a los que amamos a Dios entonces Dios hace algo uno no sabe que es lo que Dios está haciendo pero Dios es el jefe él sí sabe lo que está haciendo entonces en este orden o desorden de ideas le quiero decir que no importa su problema es un viento contrario solamente que Dios está permitiendo para que su barrilete se eleve y el resultado final usted lo va a poder evaluar y la ley de tribulación pasajera que ahora experimentamos no es digna de comparar con las glorias que vendrán eso eso lo recibimos lo creemos nos lo apropiamos en el nombre del Señor Jesús entonces en todo este en todos estos conceptos que hemos estado oyendo de parte del cielo a través de diferentes siervos de Dios y también directamente y por medio de la Biblia en la mañana yo les explicaba a los hermanos y les hacía más o menos este dibujito solo que mejor lo voy a volver a hacer yo les decía a ellos que la Santa Cena es una puerta dimensional no es un rito no es una ceremonia es una puerta dimensional es decir te lleva a una dimensión distinta te coloca espiritualmente en lugares en donde nunca habías estado más o menos como la sangre de Cristo te lleva directamente al lugar santísimo es una puerta dimensional entonces como la Santa Cena está compuesta por el pan que representa el cuerpo y el vino que representa la sangre es una puerta dimensional esta puerta dimensional nos eleva a situaciones insospechadas y en esta oportunidad y hablando del año del reinicio nos tendrá que elevar al primer día a por qué razón eso lo explicamos un poco en la mañana porque la Santa Cena celebrada por el apóstol Pablo la celebraban a ellos se acostumbraban a celebrar el primer día no la celebraban el día sábado eso lo dice la Biblia entonces eso era un mensaje porque también era el sendero que nos iba a conducir a todos los primeros días que aparecen en la Biblia por ejemplo el primer día de la creación el de el de Génesis entonces la Santa Cena me lleva el primer día de 1 Corintios 16 que ya lo vamos a ver y ese primer día dimensionalmente me lleva hasta Génesis el primer día de la creación en lo que esto significa porque mire 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 que significaba que fue lo que sucedió el primer día écheme una mano por favor que sucedió el primer día no me diga que no ha leído Génesis capítulo 1 los primeros versículos entonces estamos mal como dice el primer versículo a ver abra su Biblia por favor miremoslo y vamos voy a ver si lo pongo si lo logro poner acá no mejor usted léalo un micrófono un mic ahí cualquiera de los hermanos ahí está la hermana a ver en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra esperate en principio creó Dios los cielos y la tierra ahora cuando tú te vas al libro de Isaías dice Dios creó la tierra y no la creó vacía así dice Isaías Dios creó la tierra y no la creó no la creó vacía para seguir leyendo y la tierra estaba sin orden y vacía perdón perdón la tierra estaba desordenada y vacía pero la Biblia dice porque la Biblia no se resta sino que se suma y se explica a sí misma entonces quiere decir que Dios creó la tierra llena pero en el verso 2 dice que estaba desordenada y vacía entonces déjeme que me que columpiemonos en el universo hermano que habrá pasado una rebelión dice mi hermano si quiere ayudarme con la teoría de los dinosaurios échele también que habrá pasado para que estuviera desordenada y vacía si Dios la había creado llena de llena de vida llena de vegetación así la había creado y ahora estaba desordenada y vacía de haber habido no solamente una rebelión la rebelión causó un caos en el universo pero impresionante y la Biblia en el libro de los salmos relata que Dios destruyó la tierra con un diluvio que nosotros le conocemos como un diluvio antes de Adán pero más grande que el otro más grande que el que nosotros vemos en Génesis un diluvio que arrasó con todo lo hizo trizas lo hizo pedazos ya no quedaba nada 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 ahora sigamos leyendo nieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas perdón solo imagínese por favor imagínese un momentito como estaba aquello ya se lo imaginó no se lo imaginó écheme una manita hombre no mira que no miro bien pues va pues écheme una manita imagínese cómo habrá estado esa tierra desordenada y vacía y en tinieblas ya se lo imaginó así estaba quedaba miedo solo había agua por todos lados y ni se miraba uno se daba cuenta que había agua si alguien hubiera estado ahí se hubiera dado cuenta que había agua porque la palpó pero las tinieblas no dejaban que la viera era horrible y entonces qué pasó y dijo Dios sea la luz y hubo luz y hubo luz y hubo luz y hubo luz ya se vio lo azul ya no se miraba la negrura que hace sino que se miraba lo azul hermano un amanecer un el alba se miraba hermoso un amanecer el agua reflejada el sol ya se miró otra cosa y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas fíjate que por eso digo yo vio Dios que la luz era buena y entonces qué pasó y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día en la versión hebrea no dice un día sino que dice fue el primer día entonces lo que estoy diciendo es que la santa cena te traslada al primer día y el primer día te traslada a Génesis 1 que estabas leyendo ahí el primer día 1.5 1.5 entonces lo que lo que está diciendo es en la santa cena muchos estaban destruidos muchos estaban metidos en tinieblas muchos estaban metidos en fosos de confusión y de castigo muchos estaban metidos en maldiciones generacionales muchos estaban encadenados y sin esperanza pero la santa cena la sangre los llevó hasta el primer día y el primer día los llevó hasta Génesis 1.5 y se hizo la luz y se empezaron a quitar todas las tinieblas eso quiere decir un reinicio como Dios diciendo te voy a dar una oportunidad te voy a dar una oportunidad y aquí tengo que hacer otra vez una pregunta ¿cuántos de ustedes necesitan una oportunidad de parte de Dios hermano? el viernes le decía a los hermanos ¿cuántos habremos fracasado? en diferentes grandes cosas y Dios a través de la santa cena nos conduce a un reinicio y dice ok hoy voy a hacer grandes cosas que ojo no vio ni oído ni ha subido a corazón de hombre eso es lo que voy a hacer en medio de ustedes voy a hacer un reinicio un botoncito ahí que voy a apachar para que se reinicie toda la maquinaria de bendición que se había quedado pues apagada por alguna causa este es el año del reinicio y la santa cena te va a conducir a ese reinicio yo lo necesito tú lo necesitas él lo necesita ella lo necesita vosotros conjuguémoslo ¿verdad? entonces el primer día así se llama el tema que hemos estado conversando esto lo expliqué en el primer culto en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el día primero así brevemente en favor de los que no lograron venir al primer servicio yo les decía a los hermanos que esta fue una profecía que a mí el Señor me dio cuando empecé el ministerio apostólico me dijo Sergio así por mi nombre porque Dios sabe cómo me llamo yo y cómo te llamas tú yo te puse nombre nuevo mío eres cuando pases por las aguas yo estaré contigo así que él es el que sabe él sabe nuestro nombre hermano cuando lo cree lo miro demasiado serio como apenado por mí como dijo el Señor no te apenes por mí apénate por ti si cuando hermano cuando alguien le dice ah usted se llama fulano de tal mucho gusto hermano fulano usted me conoce sabe quién soy yo nunca creí que el hermano supiera ni siquiera creí que sabía que llegaba a la iglesia y mi nombre me dijo se siente bien uno ¿verdad? ahora imagínese el jefe que lo llame por su nombre entonces el Señor me dijo Sergio nunca se te olvide este día el primer día hermano y no he logrado entender la plenitud de la profecía que el Señor me dio esa vez y hoy digo oh no se me tiene que olvidar el primer día porque es la puerta dimensional es la puerta del reinicio en aquel momento Dios me dio a mí el apostolado que venía a ser un reinicio de algo que mi apóstol el doctor Antonio Ríos Paredes había dejado un legado pero se murió se fue el 3 de mayo y yo lloré lo sufrí lo extrañé pero de repente a los años me da esta palabra Señor y me dice hago en ti un reinicio de ese ministerio y así habrán otros también lo dije en la mañana que son pues brotes de la misma del mismo tocón del mismo árbol que ha sido cortado verdad o que fue cortado en la muerte pues y entonces si hay un reinicio en mí debe de haber un reinicio también en ti puesto que todo lo que viene lo bueno que viene sobre la cabeza tiene que venir sobre el cuerpo las barbas el cuerpo las vestiduras el borde hasta el borde de las vestiduras el aceite no se preocupe no estoy hablando que lo van a operar de los ojos estoy hablando de la unción recibala en el nombre de Jesús porque a ver diga conmigo todo lo bueno que le pase a mi pastor me va a pasar a mí también ahora todo lo malo que le pase yo voy a orar para que el señor lo ayude muy bien de esta manera yo sé que no es malo ok volvamos al punto aquí es el versículo que nos habla de la puerta dimensional hechos 27 el día primero de la semana juntos los discípulos para partir el pan pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente alargó el discurso hasta la medianoche es decir aquí es donde yo tomo que el día primero es que se estaba celebrando la santa cena santa cena día primero día primero días primeros repito santa cena día primero día primero días primeros repito santa cena día primero día primero días días primeros son puertas dimensionales reinicios esto ya lo explicamos esto también vamos a continuar Juan 21 el primer día de la semana maría magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro es decir primer día ella se dio cuenta de la resurrección no fue que haya resucitado el primer día resucitó el séptimo día a las tres de la tarde pero el primer día ella se dio cuenta ella se dio cuenta que había resucitado había un renuevo entonces en el primer día de la semana nos damos cuenta que hay resurrección digamos dice la biblia que el rey david estaba estaba reinando ya por mucho tiempo y no fue sino que hasta el primer día hablando simbólicamente que el entendió ya habían pasado varios años que el entendió que Dios lo había puesto a reinar sobre Israel en otras palabras lo que estoy diciendo es aquí es que te percatas de que Cristo resucita cualquier cosa que el Espíritu de Dios resucita de entre los muertos a cualquiera que puede resucitar tu relación laboral tu relación familiar tu relación con tu cónyuge tu relación con tus hijos que ya se había perdido que ya lo dabas por olvidado hermano que pensabas que él te había olvidado y cuando llegas Santa Cena primer día primeros días vienes a San Juan capítulo 20 verso 1 y viene la recuperación la resurrección de las cosas que se habían terminado eso vendrá en este año en el reinicio recuperación de cosas que se habían terminado que se daban por terminadas eso vendrá denle un aplauso fuerte al Rey ahora alguien dirá hermano Sergio usted viene diciendo eso desde hace rato si yo estoy igual que usted que casi no miro casi miro me dicen bueno tienes que creerlo tienes que pelearlo tienes que decirle al Señor Señor creo ayúdame en mi incredulidad creo que tú me quieres bendecir creo que tú quieres resucitar esto creo que tú quieres que yo haga esta situación que habías ya dejado hermano ¿sabe que me gustaría a mí? ¿quiere que le diga que me gustaría? no le miro con muchas ganas que le diga que me gustaría pero de todos modos se lo voy a decir aunque no me diga men me gustaría que gente mayor de 50 años ya llegando a los 60 que dejó su carrera universitaria en el tercer año la reinicia y la termine eso me gustaría a veces eso me gustaría que usted viniera un día y me dijera hermano fíjese que en el año el reinicio reinicie y alguien dirá hermano pero y no que el Señor ya viene pues ¿eso qué? si el Señor viene mañana yo hoy siembro planto una vid planto decía Martín Lutero dicen que decía Martín Lutero una ceiba pero yo no sé si él conocía la ceiba porque la ceiba solo los consagrados la conocemos ¿por qué no termina lo que dejaste hermano reinícialo solo te quedaba un año si hermano es que fíjese que resulté embarazada y entonces usted si pero el pato ya tiene 40 años 30 pues ¿por qué no retomar eso y decir y ir a la universidad? hermano es que me da pena entre tanto jovencito que le dé pena a ellos que tan muchachitos y ahí están en cosas de grandes reinicia le vas a dar un ejemplo a las generaciones posteriores hermano si yo me recuerdo déjeme yo me recuerdo cuando mi papá se graduó de perito contador y yo era un chirizón así bien logrado bien maiceado y me recuerdo me recuerdo cuando le están entregando me recuerdo quedó impregnado en mí viendo el esfuerzo de mi viejito que se hubiera podido quedar chambeando de lo que fuera para sacarnos adelante no se puso a estudiar y después se metió a la universidad y sacó la universidad y me recuerdo cuando se graduó de auditor nos dio una lección nos dio una lección le costó me recuerdo como los sábados hermano no podíamos a mí mi tío me sacaba a jugar fútbol y solo llegaba de vez en cuando si no Messi sería una babucha porque mi papá estaba estudiando sus amigos llegaban a la casa a estudiar me recuerdo de unos amigos del nombre de unos amigos Don Nery eso es todo lo que me recuerdo Don Nery pase adelante ya está mi papá esperando y ahí llegaban puros colegiales ya eran hombres grandes hermano se graduaron gloria a Dios por los que se gradúan a los 20 21 22 gloria a Dios por los que tienen su posgrado a los 23 gloria a Dios por los que tienen su PhD a los 25 tú reinicia a ver a ver eso no está muerto andaba de parranga mira quiero 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 hacer una pregunta ¿quieren dejar un carrera universitaria por lo menos en el segundo año terminado? levante su manita por favor no se me haga uno dos tres cuatro fíjese que estoy viendo bien hasta allá atrás miro una mano dos tres cuatro miren gloria a Dios ya me sanó el Señor allá hay un hermano debajo del toldo que está haciendo así reinice el hambre reinicela reinicela y termínela ya usted está grandecito ya sabe que ya nada de irse otra vez a la plaza Rogelia Cruz no sé si todavía se llama así va porque en el primer mes ya que uno llegaba ay vénganse vamos a una manifestación a oír a todos aquellos medios mudos que ni siquiera disparaban solo alegados y se quedaron con el tinte de rojos toda su vida hermano son viejitos rojos nunca hicieron nada ahora usted ya con la responsabilidad vaya y termine lo que dejo a medias reinicie hay cosas que todavía no se han muerto y hay algunas que se murieron y Dios las resucita en el año de reinicio dale un aplauso bien fuerte al rey hermano Sergio dirá alguien ahí pero usted solo dijo de los de segundo año yo me quedé en el primero ay se lo estaba poniendo un ejemplo hombre saque su bachillerato por madurez póngase a estudiar hermano un reinicio hombre ay no hermano es que a mi ya no se me quedan las cosas estoy muy burro usted sabe cuando uno llega a viejo hermano como que es mentira del diablo aunque si hay algunas limitaciones eso también es cierto hay una cosa que se llama fosilización nombre de veras así así le llaman por ejemplo por ejemplo el hombre este el general que estuvo a cargo de los ejércitos en europa en la segunda guerra mundial como es que se llamaba este cuate Ike decían Ike ¿ah? Eisenhower debe de haber sido ¿verdad? él nunca aprendió a hablar francés nunca lo estudió y era un hombre bien inteligente lo leía lo entendía pero no lo hablaba y entonces los expertos dicen que lo que le pasó es un problema que se llama fosilización en el lenguaje entonces hay algunas cositas pero por lo menos lea al hombre aunque esté fosilizado en todo lo demás jajajajaja jajajaja denle un aplauso al rey bendito él es el que te levanta él es el que perdona tus iniquidades él es el que hace que te renueves como el águila bueno debo de apresurarme yo le prometí al doctor voy a ser breve y se me quedó viendo así con una ceja levantada con quien dice no se lo creo pero es aquí al 45 18 recuerde Santa Cena te conduce al primer día primer día te conduce a los primeros días todos los primeros días esas puertas dimensionales de los primeros días te conducen a lo que se hacía en ese primer día repito Santa Cena primer día primer día primeros días primeros días lo que sucedía en esos primeros días así dice el Señor Dios en el mes primero el primer día del mes tomarás de la vacada un novio sin defecto no es un novio sin defecto algunas hermanas de aquí salgo de una vez de este que me consigo otro que tenga defecto tomarás de la vacada un novio sin defecto y purificarás el santuario entonces Santa Cena primer día primer día Ezequiel 45 18 purificación del santuario ¿qué es el santuario? a ver a ver ¿qué es el santuario? en general si alguien le dice sí entonces en el santuario el santuario es el lugar santísimo en el concepto hebreo santuario es igual a lugar santísimo en nosotros la purificación del santuario es espíritu la Biblia dice que nosotros debemos de purificarnos de toda inmundicia la venida del Señor se acerca y para eso es el año el reinicio porque tiene que regresar la iglesia a como empezó con una medida más de gloria tiene por eso es que yo le decía el viernes que la Biblia dice de Jesús yo soy el alfa el omega el principio y el fin el final de la iglesia tiene que parecerse muchísimo al principio entonces una de las cosas es la purificación del santuario mire hermano mire el primer día nos conduce a la santidad en nuestra mente en nuestro corazón en nuestras manos en nuestros miembros en todo y tú que puedas decir ay Dios hermano si usted supiera lo que yo hago veo y pienso Dios mío si yo ni siquiera merezco estar aquí no si fuera por eso fuera ninguno mereciéramos estar acá la Biblia dice que esa santa cena te va a conducir al primer día el primer día a la puerta dimensional de Ezequiel 45 18 para que haya purificación en el en el reinicio Dios te purificará pero la purificación es gruesa hermano dice mire 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 como se purificaba en la Biblia con fuego se sentará y purificará la plata y el oro pasándolo por fuego entonces en el reinicio puede ser que venga un fueguito puede ser que esto sea mi fueguito no que tenga fuego en el ojo sino que puede ser que sea mi fueguito en donde me están purificando pero tampoco me juzgue júzguese usted porque cada uno debe probarse a sí mismo y sobre todo en la santa cena entonces lo que sí Dios prometió es que nos iba a purificar y por qué porque Él prometió que no iba a entrar a la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda y Dios lo que quiere es que nosotros entremos entonces todo lo que sea inmundo lo va a tomar el Señor y a través del fuego lo va a refinar lo va a purificar y vamos a pasar nítidos 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 pero mire yo no sé cuánto es el quilataje más elevado que puede tener el oro usted tal vez sabrá usted que sabe de de esos negocios pero que 24 quilates será así de 24 quilates va a pasar usted me ayudaría usted a ministrar al hermano que tiene la par ya que se va a terminar el tiempo voltee y dígale hermano usted nunca dejará el dedo verde porque es que mire es que sabe que dice la biblia yo te he puesto como anillo de sellar pero que clase de anillo de sellar de cobre de esos que se hermano le dejan el dedo todo manchado todo sudoroso y apestoso no va a ser un anillo de un quilataje eso es usted pero te tienen que purificar por eso es que a veces entramos en pruebas de las que no salimos hermano hermano mire ya le rogué a Dios ya ayuné ya me ministraron ya me echaron fuera demonios ya tomé santa cena me bauticé diez veces hermano vengo a todos los cultos si pero Dios lo que quiere es que obedezcas porque Dios se agrada más de la obediencia que los sacrificios solo obedece lo que te está diciendo y entonces vas a salir ya te purificó entonces el sufrimiento el fuego mire donde se le quitaron las amarras a los tres jóvenes hebreos en el fuego pero cuantos quieren cuantos quieren que les quiten las amarras en el horno de fuego siete veces calentado no hermano Sergio mejor desamárreme por pero ahí en el horno de fuego siete veces calentado se quemó se quemaron las amarras y todo lo demás ni el pelo que es tan combustible hermano no ni olor a quemado y los que los echaron a los tres jóvenes hebreos se acercaron a la puerta del horno y se murieron y los otros estaban adentro ¿no? mi purificado hermano colega purificado la santa cena nos lleva nos conducirá dale ese aplauso fuerte al rey y leamos rápidamente otro versículo este es tremendo hermano Neemías 8 18 Biblia moderna Prat y se leyó en el libro de la ley de Dios de día en día desde el día primero hasta el día postrero y así celebraron la fiesta por siete días y al octavo día fue la asamblea más solemne conforme al reglamento voy a leer el capítulo 8 verso 2 entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres de todos los que podían entender lo que oían y era el primer día del mes séptimo las dos cosas nos hablan de la lectura de la ley y del entendimiento de la misma entonces en el año del reinicio va a venir un entendimiento hay muchos hermanos que no han podido entender hermano dice yo no entiendo todo eso yo a mi me gusta hermano yo llego hermano si yo yo llego incluso hasta llego a apartar lugares si es hermano pero no no le atino nada lo que dicen ahí hermano pero viera que alegre y cuando cantan ese himno hermano que que dice sube 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 nuestra la pero ya cuando el pastor se pone a predicar peor ahora que está con lentes oscuros que no le miro los ojos hermano este no le entiendo y cuando abro la biblia me quedo dormido sobre la biblia eso si eso si yo antes gastaba en valium y en diazepam y en lorazepam y en todo hoy no hoy solo abro la biblia y ya me duermo y me toca de vez en cuando leer algún versículo y me aparece un libro que se llama crónicas hermano mire que horrible hermano empieza sabe como empieza si se como empieza Adán Set Enos Cainan Mahalaleel Jared Enoch hermano y empiezan hasta la décima generación que termina con y después de esas empiezan a a escribir las generaciones de Set y después las otras y las otras y las otras y de eso trata todo el libro ay no hermano yo para eso mejor me voy al registro civil y me pongo ahí y ahí miro todos los nombres hermano todos hasta me hasta me disfruto algunos me mandaron un correo electrónico unos hermanos hermano los documentos de nombres de una señora que se llamaba Disneylandia y el apellido el primer nombre era Disney y el segundo era Landia yo lo tengo hermano tengo el correo pues no el documento sabe usted que hay algunos países que hubo necesidad de legislar para que no para que no le pusieran nombres ridículos a los a los muchachitos hubo uno que le puso a su hijo Usamail porque se fue mojado a Estados Unidos y vio el correo USA mail Usamail Enrique reprendo en el nombre eso pues fíjense hermano que yo para eso mejor me voy al registro ahí de civil y leo todo eso y me divierto ah este nombre ah este nombre no coincide con el apellido porque también hay unos nombrecitos hermano que los ponen así todos con apellido que es más folclórico aquí en el libro de hacer lo que quiera pero pero debería uno de medio pensar bueno viene un entendimiento hasta del libro de crónicas pueblo es es 10 17 y también el verso 16 pero le voy a leer primero el 16 pero los desterrados si lo hicieron y el sacerdote es designó a hombres jefes de casas paternas por cada una de sus casas paternas todos ellos por nombre y se reunieron el primer día del décimo mes para investigar el asunto que asunto el asunto era investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero no que se habían casado en ese día sino que se habían ese día fue que se designó a esos hombres ese es el escudriñamiento para analizar las mezclas en el año del reinicio tiene mucha gente muchísima gente que va a a escudriñarse por el espíritu cosas que está haciendo que son simple y sencillamente mezclas religiosas sincretismo religioso al cual hay que decirle no no y no nada de que no si esas son sus costumbres hombre ay que tiene de malo que quemen un poco de incienso ahí en el altar pues está bueno que le entren con tal de que después vengan a tocar a tocar la bandereta no 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 yo digo que hay que explicar esto no es lo que la iglesia predica lo que la iglesia predica es esto costumbres religiosas pero no solo costumbres religiosas hay otras cuestiones que son malas costumbres que no son religiosas pero que religiosamente se cumplen como por ejemplo hacer injusticias que tiene que ver la luz con las tinieblas que tiene que ver que nosotros siendo cristianos que deberíamos de ser los representantes de la justicia de Dios en la tierra no le hagamos justicia al trabajador y que el trabajador se ha explotado eso no está bien pues en el reinicio Dios trae un escudriñamiento parte del Espíritu Santo con un arrepentimiento porque viene la purificación y finalizo o ya finalice porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto que tremendo llegó a Jerusalén pues la mano bondadosa de su Dios estaba con el pueblo Esdras 10 17 y también el verso 16 pero le voy a leer primero el 16 pero los desterrados si lo hicieron y el sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casas paternas por cada una de sus casas paternas todos ellos por nombre y se reunieron el primer día del décimo mes para investigar el asunto ¿qué asunto? el asunto era investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero no que se habían casado en ese día sino que se habían ese día fue que se designó a esos hombres ese es el escudriñamiento para analizar las mezclas en el año del reinicio tiene mucha gente muchísima gente que va a escudriñarse por el espíritu cosas que está haciendo que son simple y sencillamente mezclas religiosas sincretismo religioso al cual hay que decirle no 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 y no nada de que no no esas son sus costumbres hombre ay que tiene de malo que quemen un poco de incienso ahí en el altar pues está bueno que le entren con tal de que después vengan a tocar socar la pandereta no 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 yo digo que hay que explicar esto no es lo que la iglesia predica lo que la iglesia predica es esto costumbres religiosas Pero no solo costumbres religiosas Hay otras cuestiones que son malas costumbres Que no son religiosas Pero que religiosamente se cumplen Como por ejemplo Hacer injusticias ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver que nosotros siendo cristianos Que deberíamos de ser los representantes De la justicia de Dios en la tierra No le hagamos justicia al trabajador Y que el trabajador se ha explotado Eso no está bien Pues en el reinicio Dios trae Un escudriñamiento Parte del Espíritu Santo Con un arrepentimiento Porque viene la purificación Y finalizo O ya finalicé Porque el primer día del mes primero Comenzó a subir de Babilonia Y el primer día del mes quinto Que tremendo Llegó a Jerusalén Pues la mano bondadosa de su Dios estaba con él Ahí finalizo ¿Salió de Babilonia qué día? ¿Llegó a Jerusalén qué día? ¿Qué puerta dimensional es salir de Babilonia? Sí, ser desbabilonizado Es un reinicio en eso Y llegar a Jerusalén el primer día Es llegar a la ciudad De paz De la enseñanza de paz Hermano Bienvenido Al año del reinicio Bienvenido Al año del reinicio Bienvenido Al primer fin de semana De Santa Cena Del año del reinicio Que lo va a colocar Dimensionalmente Precisamente En la posición de reiniciar Su vida espiritual Todas aquellas cosas Que se habían quedado adormecidas Sean despertadas Ruego decía uno de los apóstoles Que sea despertado en vosotros Vuestro sincero entendimiento Entonces eso tiene que ser reiniciado Póngase de pie por favor Y déjeme Bendecirle en el nombre de Jesús Vamos a A pedirle a los hermanos Que lleven del pan y de la copa Hasta sus lugares Es el momento De analizar nuestras vidas Es el momento De hacerle frente A lo que le tenemos que hacer frente De levantar nuestras Alas espirituales Para decir reinicio No me voy a quedar En este estado Es el momento Que describió El profeta Miqueas En el capítulo 7 Cuando estaba derrotado Y le dijo A aquel pueblo Que lo había derrotado Aquella ciudad No te alegres De mí Enemiga mía Porque aunque caíse Que me levantaré Es el momento En el que Nosotros debemos De asumir Responsabilidades Sabiendo que hay Una esperanza Y una administración De un reinicio Para nosotros Es el momento De entender Que incluso Va a venir Una especie De poda Después de la prosperidad Porque es necesario Que se pode Después de Que el árbol Ha tenido fruto Super abundante Porque si no Se puede dañar El árbol Se lo van a tener Que podar Para que dé Más fruto Este es el momento Hermoso Y estás en las manos Del Señor Yo quisiera que mi hermano Llamara a los hermanos Que van a aceptar A Cristo A los que van a pedir Cobertura A los niños Que van a ser presentados Mientras Los hermanos Llevan Los elementos Hasta donde tú estás Amén Gloria a Dios A mis hermanos Por favor A la familia Rivas Si vienen aquí De mi lado izquierdo Donde yo estoy señalando Por favor Ellos están pidiendo Cobertura A familia Rivas A la hermana Jacqueline González A la hermana Alejandra Barrios También la hermana Ariana García La familia Morales Rivera La familia Hernández Carrera A la hermana Iliana Carrera Carías Wilson Hernández A los esposos Pérez Vázquez Carla Viviana Solís Y la hermana Carla Gabriela Salazar Ellos están pidiendo Cobertura Por favor Si se vienen Acá al frente Igual que mis hermanos Que van a presentar A sus hijos Leo el nombre De los niños Daniela Vigail Serna Gustavo Adolfo Cezán Pablo Alejandro Tobar Gabriela Noriega Leal Y José Alejandro Damián Y también Mis hermanos Que están cumpliendo Años Mi hermano Jorge Luis Rodríguez Mi hermano Santiago López Gutiérrez Y los hermanos Que están cumpliendo Veinticinco años De casados Sibori Y Miriam Aresti También mis hermanos Quieren aceptar Al Señor Mi hermana Gloria Maribel González López Véngase para acá Mi hermana Gloria Aquí van a atenderla Mis hermanos Amén Hermanos hermanos Otros hermanos Que quieren cobertura Adelso Flores Ana Marleni de Flores José Flores Catherine Flores Y Adelson Flores Igual que Eva Flores Por favor aquí adelante Tu sangre renovó mi interior Tu sacrificio permite Que hoy esté aquí Cordero impulado en la cruz Tu sangre renovó mi interior Tu sacrificio permite Que hoy esté aquí Cordero impulado en la cruz Tu sangre renovó mi interior Tu sangre renovó mi interior Tu sacrificio permite Que hoy está aquí Que hoy está aquí Que hoy está aquí Misericordioso 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 Padre amoroso Santo, 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 santo Tú eres poderoso Misericordioso Padre amoroso Padre en el nombre de Jesús Estoy dando gracias Por todo este pueblo Que viene a pedir cobertura Todos aquellos que están Abriendo su corazón Delante de ti Para ser salvos Operan ellos el milagro Del nuevo nacimiento Aquellos que vienen a presentar Del fruto De su vientre De sus lomos Señor Sus hijitos Hijitas Los levantamos delante de ti Como una ofrenda Rogándote Señor Que tú Aceptes esa simiente En el nombre de Jesús Que son para ti Para el único Dios verdadero El creador del universo Que los guardes Del mal Que permitas que sus pies Siempre corran presurosos Hacia el bien Hacia buscarte Gracias por aquellos Que están cumpliendo Años de Casados Años De edad En el nombre de Jesús Y hoy que nos acercamos A esta mesa sagrada A este banquete sagrado Sabemos que Somos trasladados Al día primero Y dimensionalmente A cada una De estas puertas Señor En donde Habrá de venir La restauración La renovación El renuevo El destello De esperanza Que trae El reinicio La pacificación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sabemos que por medio De la santa cena Tú lo harás Nos acercamos Temblorosos Sabiendo Señor Sabiendo Conociendo Que nadie Por sí mismo Es digno De presentarse Delante de Ti Pero vistiéndonos De nuestro Hermano Mayor Nuestro amado Nuestro Señor Nuestro Salvador Jesucristo Guiados por Tu Espíritu Santo Venimos a pedirte Primariamente Señor Que nos perdones De toda iniquidad Pecado Transgresión Falla Necedad Obsecación Muestra Señor Transgresión Ofensa Que hemos hecho Contra Ti O contra Nuestros Hermanos Contra nuestro Cónchuge Contra nuestros Hijos En el nombre de Jesús Contra nuestros Padres No sobre todo Contra Ti Señor Perdónanos Perdónanos Al mismo tiempo Danos la capacidad De perdonar Aquellos que nos ofenden Yo te ruego Padre bendito Que santifiques Y purifiques Estos elementos Que son convertidos en alimentos Que son convertidos en alimentos espirituales Que al entrar en nosotros Nos den la vivificación necesaria Tu ADN Bendice Señor En el nombre de Jesús El pan Bendice la copa Comamos todos del pan En el nombre de Jesús De la misma manera Mira que anoche El Señor Habiendo dado gracias Estableció la copa Del nuevo Pacto Ese era un nuevo Nacimiento Nacimiento Ese era un Reinicio Pon tu copa en alta Dale gracias 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 por el nuevo pacto Gracias por el reinicio Tomemos ese pacto Y ese reinicio Dale gracias Dale gracias Dale gracias Mientras cantamos A Señor Al Cordero de Dios Al que está sentado En el trono Si acaso se me Si acaso se me Escapo Si acaso se me La pasión En mi Mirada Quisiera suplicarle A los hermanos Que no se muevan De sus lugares Hermanos Que van saliendo Les quiero suplicar Que por favor Se detengan Ahí donde están Hermanos Que van saliendo Les quiero suplicar Un momentito Su atención Por favor Esperen un momentito La administración Está siguiendo Y también Necesitamos hacer Una Algo como iglesia Esta obra Por favor Quédese en su lugar Sigamos ministrando Al Señor Donde empezó Nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Si acaso se me Olvida Si acaso se me Escapo Si acaso se me Nubla La pasión Ven en mi mirada Llévame al madero Al rincón Donde hay nuestro Nuestro encuentro Llévame a la cruz 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 Amén Creo que Recuerde que la necesidad Que hay No solamente Miren Aquí hay una serie De peticiones De necesidades Nuestros hermanos Que han pasado Pero también Creo que Como iglesia Estamos pasando Una situación Que amerita Que todos juntos Nos pongamos de acuerdo Vamos a orar Y vamos a Cubrir a nuestro apóstol En esta tarde Y vamos a pedirle Que el Señor Haga una obra Preciosa Hermosa Un milagro Y que el Señor Sea el que obre Poderosamente En sus ojos Amén No sé si usted Está de acuerdo En podernos Orar en este momento Perdone que se lo pida En este momento Pero creo que Es oportuno Y vamos a aprovechar Que estamos Un buen grupo De hijos De esta casa Y yo le invito A usted que Empecemos a levantar Oración A favor de nuestro apóstol Levante su oración Es nuestro Padre Él está en una necesidad Y vamos a ponerle Adelante a Dios Padre En el nombre de Jesús Damos gracias Señor Por el ministro Por el apóstol Que tú levantaste En esta casa Con el propósito Señor De guiar a este pueblo De llevarlo Señor A un encuentro contigo Y sabemos Señor Que tu mano poderosa Siempre ha estado con él Señor Sabemos Señor Que tú Siempre lo has sostenido Siempre lo has guardado Señor Y ahora Convenidos Juntamente con nuestros hermanos Venimos suplicándote Señor Que tú hagas un milagro En sus ojos Señor Padre En el nombre de Jesús Desde ya Venimos suplicándote Señor Que tú hagas una obra De sanidad En sus ojos Señor En el nombre de Jesús Por favor Señor Pon tu mano en sus ojos Pon colirio en sus ojos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te lo pedimos en esta hora Señor Padre Ayúdanos Auxílianos Y te rogamos Señor Que atiendas esta oración Esta súplica Señor Por favor Padre Santo Inclina tu oído a nuestra petición A nuestro clamor Por la salud de nuestro apóstol Señor En el nombre de Jesús Yo te ruego Que de una forma milagrosa Señor Sus ojos sean sanados Por tu unción poderosa Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos en esta hora Señor Nosotros creemos Que tú eres poderoso Y como está escrito Habrá algo imposible para Dios Definitivamente creemos que no Señor Tú eres un Dios poderoso Tú eres un Dios de milagros Señor Y estamos viviendo un tiempo glorioso Poderoso Señor Y sabemos que tú vas a hacer la obra Padre Santo En el nombre de Jesús Enviamos esta petición Señor Hasta el mismo trono de tu gracia Suplicándote el auxilio Para nuestro apóstol Señor Pero también creyendo Señor En la obra que has hecho en nosotros Enviamos también esta palabra De bendición y sanidad A los ojos de nuestro apóstol Sergio Enrique Señor Creemos Señor en el nombre de Jesús En la obra que tú puedes hacer Señor En su vida Padre Santo Y nosotros declaramos Que las puertas del ADE No prevalecerán En contra de tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Lo declaramos en esta hora Padre Y Padre venimos También levantando las peticiones De nuestros hermanos Que han sido presentadas En esta hora Señor Padre yo te ruego Que conforme a tu bondad Y tu misericordia Extiendas también tu mano poderosa Tu auxilio Señor En medio de las enfermedades En medio de las necesidades Señor Yo te ruego Señor Yo te ruego Señor también Que tengas misericordia En mis hermanos Que han presentado sus necesidades En esta hora Señor ayúdales Señor auxiles Socorreles Señor Permite que ellos puedan verte a ti Que puedan ver tu poder En medio de las necesidades Señor Te lo ruego Padre en el nombre de Jesús Levantamos Levantamos estas peticiones Al trono de tu gracia Señor Y te damos gracias por tu bondad Y por tu misericordia Para con nosotros Señor Gracias Padre Santo Gracias Señor Sabemos Señor Que hay victoria En medio nuestro Sabemos Señor Que tu harás la obra preciosa En medio de nuestro apóstol Y en medio de tu pueblo Señor Gracias Padre Santo En el nombre de Jesús Señor Amén Y amén Dios le bendiga hermano Le ruego por favor A los hermanos Que tienen sus vehículos En los parqueos Que podamos agilizar la salida Para no bloquear a nadie Dios le bendiga Y con la ayuda de Dios Iniciamos a las 3 de la tarde En el próximo servicio Solo en ti De nuevo mi amor Solo en ti Hay restauración